Yo estuve en el seminario, güey, de Culiacán, güey, y iba a ser sacerdote, güey. Iba a ser padre, güey, y ahora voy a ser padre de familia. ¿Está padre, güey? Y ese güey me conoció en una iglesia, güey, que me presentaron de que, no, este güey va a ir al seminario y la verga, así. Fuga. ¿Y por qué, güey? ¿A qué edad era eso, madre? ¿A qué edad decides, güey? Como a... Iba a entrar a la secundaria, güey. Pero yo lo decidí porque me gustaba machín la iglesia, güey. Yo soy bien religioso machín, soy bien católico. Y yo quiero vivir la experiencia del seminario. ¿Tú por qué? O sea, ¿lo ves como un punto de anclaje para ir por buen camino o cómo lo ves tú? Es que yo fui en los retiros espirituales, güey. Y me gustó el rollo, güey. Me gustó el seminario, me gustó cómo vivían, güey. Me gustó y... ¿Pero qué ves ahí en el retiro, en el retiro? Pues... Tienes que vivir en el momento, güey. Impacto 2012, güey. Es como ir alcoíris, güey. Tienes que vivir en el momento. No te puedo contar, güey. Sí, no te puedo decir. Sí, mon. Pero algo, 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 algo. Sientes la vocación, para la neta, güey. Y pues tienes 12 años, güey. O sea, no. También, o sea, no más. Naipede, pues quieres vivir la experiencia. Yo la viví, güey. La neta, güey. No me arrepiento ni un segundo, güey, de mi vida, güey, de ver estar en el seminario, güey. Yo sé que el seminario me ayudó un vergal para ser la persona que soy ahorita, güey. A pensar las cosas, güey. No sé, güey. Yo el seminario lo agradezco mucho, güey. Los padres de ahí, güey. A los amigos de ahí, güey. Los estoy contactando. Y la neta, güey. Ahí, güey. Nunca hubo algo acá raro, güey. Con los padres que siempre dicen. Nunca hubo nada raro, güey. Nada, nada, la neta. Ahí nos levantamos. Nosotros, güey. A la verga. Bien perro. Ir a misa, güey. Rezar, güey. Unos desayunones que a veces ni en tu casa te lo servían, güey. Sí, güey. Teníamos alberca, güey. Jugábamos fútbol, jugábamos básquet, güey. Había gimnasio, güey. Había beltelí. Había todo, pues. Todo, güey. Había reyes ahí, güey. Y nomás pagas 500 bolas al mes, güey. Así, güey. A gusto, güey. Tengo un vergal de compas de mochis, güey. Tengo un vergal de compas... Una vez unos vergas de allá de mochis, güey. Fueron a unas misiones. Unos seminaristas, güey, los estaban asaltando, güey. Ey, túmbate la verga con todos los... Ya que hay más chincholos para allá, güey. Sí. Y en eso llegó otro saltante, güey. Y les dice a los saltantes... Ey, no, 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 no. Estos, güey, son mis compas y la verga que no sé qué. Y, pues, le vieron la cara al otro, güey. A la verga, qué rollo, güey. O sea... No, no es culpa. O sea, iban a asaltar... Sí. Un seminarista, güey. Se hizo cholo después. Se hizo saltante a la verga. Iban a asaltar otro seminarista. Todo el camino de la vida. No, hombre. Y lo abrazaron, hombre, güey. La verga. A mí para misa casi le hacían acá así. Y ya, pues, güey. Así me conoció. Vieron, pues, no nos hablamos en la secundaria. Hasta que yo entré a la prepa, güey. Me tocó en el mismo salón que ese verga, güey. Ah, güey. Dije, este güey me va a quedar bien gordo. Porque te dan la voz de incastrosa. Pero, güey. Lo primero que dijo, güey. En el salón, güey. Dijo. Así, güey. Nadie nos conocíamos, güey. Acá en el salón, güey. Y dice. Para fin. Así la voz. Mande. ¿Sabía que ese muchacho que está YouTube en el seminario? Así, güey. Hijo de tu puta madre. Neta. No, pues, sí. Estuve en el seminario. Todo y un paniquero. Como que estoy en el seminario. Y ya, güey. Me subió al camión, güey. Se subió el mismo camión que yo, güey. Pues, su puta nombre. Este güey. Tu vecino acá, güey. No, me bajé yo, güey. Se bajó del mismo lugar, güey. A la verga este pendejo, güey. Nunca me lo voy a quitar encima. Ya como a los dos, tres días, güey. Estaba haciendo ruido con los tenis, güey. El güey. Así, güey. ¿Cuándo vas? No, así bien chiclosos los tenis traigo acá. Así de que. Acá. Y le dice a la profe. Deja de ese ruido. Pues, es que. No sé. Así hacen los tenis. Y se volteó. Y hizo el ruido, güey. La profe lo sacó, güey. Ve y júntame. ¿Cuántos? Botellas de plástico. Así era el castigo, güey. Junto a mis 100 botellas de plástico. Y yo me reí. Ja, ja. No así, pero me reí, güey. Que pendejo, güey. Lo saqué. Y yo, pum. Y me hizo acá así, güey. Ahí empezó el ja, ja, ja. Y me dice. Tú también salte a la verga, güey. Ayúdale, güey. No. Pues, para ese güey ya se haya salido, güey. Y estaba una botella así en el suelo acá, güey. Estaba la botella en el suelo. Y yo me agaché por juntarla. Y este güey también se agachó acá, güey. Y se me enamoraron. Y ya, de cuánto yo volteé así a verlo. Y este güey. Me volteé a ver acá al mismo tiempo. Y ya se besaron. Ja, ja, ja. No, pues, que nombre, güey. Ya, güey. Le dije, ya, güey. La otra vez, güey. ¿Tienes hasta la verga? Le dije. No, le dije. Ah, güey. Qué pendejos. Solo nos sacaron ni la verga. ¿Cuántas botellas llevan? No, pues, como cinco a la verga. Le dije, güey. Allá, al último del set. Allá, güey. Tienen la bolsa llena de botellas. Le dije. Vamos por ahí. Ya, güey. Ya, güey. Nunca nos separamos pa' nada, güey. Así, güey. Todos hemos hecho casi juntos. Qué loco, güey. No, güey. También el profe se me movió. Sí, en botellas nomás. Qué vieja loca, güey.